El modelo energético basado en los combustibles fósiles es un modelo a superar, necesitamos ir hacia un modelo de energías renovables, pero eso no puede hacerse a costa de la pérdida de miles de empleos en los sectores que actualmente dan empleo y a costa de la desertificación de las zonas de las cuencas mineras. Transición sí, pero las personas primero. Mientras en nuestras cuencas mineras no tengan una alternativa real y de futuro, se debe seguir extrayendo carbón. En este país, mientras se siga consumiendo y quemando carbón, debe ser carbón autóctono. Las viejas políticas de los de siempre han hundido las comarcas mineras en un agujero negro. Toca ya construir el ahora. Nuestras cuencas mineras necesitan un hoy, un presente con futuro. Las personas que trabajan en la minería no pueden ser el desecho de las políticas nefastas de quienes han puesto los intereses de las eléctricas por delante de nuestro pueblo. Los mineros demandan políticas públicas que prioricen los puestos de trabajo y la situación económica y social de las cuencas mineras y de las comarcas adyacentes. Apostamos por la soberanía energética de nuestro país para disminuir nuestra dependencia del exterior, para acabar con los dictados de los especuladores. Solidaridad con los que luchan por la vida y por un trabajo digno. Solidaridad con los que luchan por el futuro de sus hijas e hijos y por el futuro de las comarcas. Solidaridad con los mineros en lucha.